Música Estos chicos, tanto hombres como mujeres, que están en una condición de vulnerabilidad, de alto riesgo, de fragilidad social, de habitabilidad en calles, en parte de nuestros programas, y uno de esos programas es Cultura Ciudadana. Ellos, en los talleres de nuestra institución, tuvieron 15 días de preparación de todo el material. Hoy lo traen y hoy empiezan o inician todo el proceso de recuperación, de rehabilitación de estas sillas y de ponerlas al servicio del vecindario, de la comunidad, de la ciudad, aprovechar esta temporada de verano para que la gente pueda venir, tanto niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias enteras, turistas, y estar un rato en este parque, el Parque Güey, que es tan emblemático y tan especial para la ciudad. Mi experiencia en el Iprona fue hace dos años que ingresé, sentí miedo, temor, porque me decían que era algo de indigentes, que era ñederos, deviciosos, pero pues fue pasando el tiempo y uno tiene que primero conocer antes de juzgar o decir algo. Pues ahorita estoy a gusto, me siento cómoda, para mí es como una formación donde me están educando, estoy en el taller de bañistería y carpintería y llevo dos años con el Ipron. Ah, no, pues de Ipron sí piensan que es un chirreadero, por decirlo así, el jardín, pero pues Ipron tiene muchos beneficios para todos los jóvenes, no solamente para habitantes de calle, creo que la mayoría de personas que están en Ipron no son habitantes de calle, son personas que, digamos, como bien lo dice, no tienen la manera de estudiar, o personas que, digamos, quieren como, no sé, formarse como personas en ciertas cosas, porque de pronto también lo forma uno y no todos se viven en esa misma jerga callejera que, pues, la que se vivió con el padre Javier de Nicoló. Muchos de estos jóvenes fácilmente pueden ser reclutados por las bandas delincuenciales, por estructuras armadas, por grupos guerrilleros, por grupos de autodefensa. Pero ahí está la administración distrital y ahí está la ciudad, digamos que generando esa protección hacia ellos, porque de verdad que viven en los sectores tanto del sur, del norte, como del oriente, en la periferia de la ciudad, donde difícilmente llegamos o llega el Estado. Yo soy de acá, de Bogotá, pero me crié en el Chocó. Recuerdo escenas donde veníamos en un caserío y las casas son de tablas, allá no es de material como acá. Y llegaba la guerrilla a enfrentarse con el ejército por situación de desplazamiento de guerrillas, porque nosotros vivíamos en el campo. Mi mamá tuvo que retornar otra vez a la ciudad. Muchos jóvenes también tienen esas problemáticas, y a veces problemáticas más, más, más aguerrillas al corazón de uno, que no te deja, pues, como estar en una sociedad, ¿cierto?, donde, pues, se te están vulnerando tus derechos diariamente, entonces tú creces con ese rencor, y lo que tratas de hacer es mostrar cosas distintas, mostrar que sí tienes talentos, que puedes afrontar la realidad de otra manera, sin necesidad de otros recursos, como es la droga. Este año vamos a tener 120 mil millones de pesos, de los cuales el 80% de ese presupuesto estará orientado básicamente para el tema de jóvenes. El IDPRON va a acompañar todo el programa de retos donde van a estar los ninis que han terminado el sistema escolar, el bachillerato, no tienen oportunidad de ingresar a la universidad, y vamos a tener cerca de 10 mil jóvenes. Esos 10 mil jóvenes se van a convertir, no en una mano de obra, sino que se van a convertir en unos jóvenes que van a estar colaborando en sus barrios, en las instituciones públicas, trabajos con niños, trabajo comunitario, trabajo social, recuperación de cerros, miles de necesidades que tiene la ciudad a nivel del mantenimiento de todos estos parques. Se nos viene una labor muy grande en la recuperación del Parque Nacional cuando lo entreguen los Embera. Yo creo que ahí también va a estar el IDPRON. O sea, el chico del IDPRON, que es un chico de calle, es un chico guerrero, expulsado del sistema escolar, con dificultades en la vida. Cuando él se logra enrutar, cuando él aprovecha de alguna manera este tipo de servicios que da la ciudad, se vuelve muy colaborativo. Son vivencias diferentes, ¿sí? Entonces, pues, como que esas anécdotas que la gente vivió, pues, como que lo ayudan a uno ver la vida desde otro punto de vista. Y, pues, esas personas que habitaron calle y consumieron, pues, dan como ese ejemplo a que uno no debería seguir esos mismos pasos. Entonces, pues, más que todo es en eso. O sea, creo en algo que lo único que te cambia el odio o lo malo que tú tienes es el amor. Y el amor es lo único que puede transformar a las personas. Gracias.